Vos eres que se aman y que se han querido Se echan al olvido sin decirse adiós Ella muy llorosa, medio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Recuerdo de un sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuatro palomitas Que juntas volaron y que abandonaron su primer amor Yo le pido al cielo y a la providencia M de licencia de volverte a ver Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos, prontitos los dos Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Te doy mi retrato en prueba de amor Te doy mi retrato en prueba de amor